Es un placer conectarnos en esta cita semanal que tenemos con los caficultores de nuestro eje cafetero. Esto es Magazine Cafetero. ¡Bienvenidos! El municipio de Santuario, conocido como la Puerta del Tatamá, pertenece a nuestro paisaje cultural cafetero. Allí podemos encontrar cafés de alta calidad, pero también caficultores y agricultores comprometidos con el medioambiente. El municipio de Santuario goza de una riqueza muy grande que es la abundancia de fuentes hídricas. En Santuario sobra el agua, por decirlo así, del Parque Natural Tatamá. Nacen muchas fuentes hídricas que abastecen de agua toda la población, además de la de Santuario, de otros municipios del departamento. Se busca que en la finca se maneje las aguas residuales del beneficio de café, la pulpa también, para evitar que llegue a estas quebradas y ríos. A diferencia de lo que está viviendo ya en algunas partes del mundo, en Santuario abunda el agua. También es una parte importante la zona de amortiguación con el Parque Tatamá, donde se produce café, un café de alta calidad, por las condiciones propias del clima, de los suelos. El café de Santuario es un café que ha ganado concursos a nivel departamental, es un café de muy buena calidad. La sostenibilidad ambiental es una de las premisas de los caficultores de Santuario. Hoy tenemos la historia de Eiber Herrera, quien cultiva un café de alta calidad, pero que contribuye con el cuidado del medio ambiente. Y hace 18 años tengo la finca. Me gusta mucho el campo, porque el café nos da todos los beneficios y aporta mucho, porque el sustento de la familia. Puede tener uno los pollos, puede tener los pescados, yo tengo un cultivo de aguacate, café, tengo abejas. Yo decidí tener la finca porque me gusta mucho el campo y en el campo se puede tener de todo. Hice un corredor de conservación aquí en la finca y yo ayudo a proteger el medio ambiente. En la finca hay animales como el gurre, guatín, aquí hay de todo, es una biodiversidad espectacular. Y las abejas aportan la polinización del café. La polinización del café es muy importante porque yo cuando empecé a tener las abejas aquí, empecé a tener más producción de café por la polinización de las abejas. Empecé a tener más producción de café. Se nota de los años atrás, ahora en lo que estoy, tengo más producción de café. Entonces he notado que sí sirve la polinización de las abejas para tener más café. Un grano de café significa muchas cosas, porque significa el sustento, significa la comida, significa empleo, significa trabajo, significa empleo y el sustento de uno. Porque uno puede tener como la familia reunida, uno puede sostener la familia y puede dar empleo también. Yo en estos momentos puedo tener un trabajador. La finca me da cómo sostener, cómo sostenerme a mí y cómo sostener la familia. Yo los invito a perseverar con la caficultura, a sembrar día tras día, a seguir insistiendo con el café, porque el café es un sustento espectacular para toda la familia, para que nos sostengan y mantener toda la caficultura. Los invito a sembrar café, a producir café todos los días y día tras día. Nuestros empresarios del día de hoy están ubicados en el municipio de Santuario. Se trata de Montes de Tatamá, quienes han logrado la exportación de su café a los mercados asiático y europeo. Nos encontramos en la empresa cafetera Montes Tatamá, ubicada en Santuario Rizaralda, en la vereda La Cristalina. Esta finca se encuentra muy cerca al parque natural del Tatamá. Es una reserva de 50.000 hectáreas que está en perfecto estado. Y esta reserva genera un microclima sobre nuestra finca, convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para producir café. En el año 2014, la Federación Nacional de Cafeteros otorgó el premio como el mejor café de Rizaralda a esta finca. Aquí estamos dedicados a producir cafés gourmet de exportación, dirigidos a mercados como el de Corea del Sur, Australia y España. La estrategia que hemos aplicado para tener éxito en nuestro negocio de cafés es rescatar las tazas tradicionales colombianas de cafés dulces, con acideces medias y con notas frutales. Nos encontramos ahora en el almacén de productos terminados. Aquí está nuestro café que enamora al mundo. Este café ha tenido toda una serie de trabajos jornaleros que desde la madrugada se levantan a recoger nuestros mejores granos maduros. Luego este café pasa por el beneficiadero donde se procesa con aguas cristalinas que vienen de las montañas del tatamán. Estos cafés son probados en nuestro laboratorio de cantidad y son muchas las familias involucradas alrededor de un bulto de estos para que nuestros clientes disfruten del café. Nuestros cafés son muy apreciados en el exterior, son clientes muy especializados. Tenemos una cadena de clientes en la ciudad de Seúl con unas exigencias muy altas sobre la calidad y estos cafés están cumpliendo estas especificaciones. Lo mismo ocurre en mercados tan desarrollados como el de Australia y similar a los de España. Estos cafés se disfrutan en ciudades como Barcelona. Esperemos que Leo Messi tome de nuestro café. En el cual estamos desarrollando tres tipos de perfiles de café. Todos son perfiles de lavado con fermentación prolongada, unas anaeróbicas y otras de manera aeróbica. Tenemos en este momento una mesa de catación montada acá donde vamos a encontrar cafés muy afrutados con notas aromáticas, florales y una acidez cítrica muy marcada. Este es el proceso normal que manejamos en calidad para seguir toda la línea de producción dentro de nuestros procesos. Nos encontramos en un sitio muy interesante. Este es nuestro almácigo donde sacamos nuestros colinos que posteriormente van a ser nuestros nuevos arbustos de producción. Esto es como nuestra guardería y de aquí cuando tienen aproximadamente 30 centímetros de altura salen para los lotes para ser sembrados. Este será el momento para invitarlos a que sigan luchando por la industria cafetera colombiana como una empresa. Ahora que hay momentos difíciles en el mundo y en la economía colombiana, el café ha demostrado ser un reglón muy importante. De manera que los animamos a que formen sus empresas cafeteras y sigan luchando por el café desde esas hermosas montañas colombianas. Teniendo en cuenta que la cosecha de café ya está finalizando para este segundo semestre, es muy importante asegurar la producción del próximo año. Nuestro compañero Carlos Arturo Ramírez nos cuenta cómo. Amigo caficultor, recuerde que este es el momento de comenzar a cuidar la traviesa de sus cafetales con cuatro pasos fundamentales. Uno, el aseo del cafetal consiste en recolectar todo el café maduro, seco y sobremadrudo del árbol y del suelo. Paso dos, aplicar hongo bauberia, generalizado en el plato y el árbol. Paso tres, no pasar los flotes, el café resultante de esta actividad, no pasarlo por la máquina, sino llevarlo a solarizar bajo cubierta plástica y darle siquiera tres, cuatro días de sol para matar la broca sobre calor. Paso cuatro, continuar con las evaluaciones de la broca cada 20 y 30 días y sectorizar los focos y hacer aplicaciones de insecticida focalizada. Amigo caficultor, para más información llame al servicio de extensión si alguna duda. Este 2020 dejó grandes enseñanzas, pero también grandes resultados. Nuestro representante al comité departamental, John Córdoba, nos habla de algunos de ellos. En este año 2020 los cafeteros tuvimos un gran año en producción, en calidad, en precios y pudimos recolectar la cosecha a término final como tal, sin ningún problema. Obviamente, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como lo exige la ley. Afortunadamente, todos los cafeteros de santuario pudimos llevar a cabalidad todas nuestras funciones en la recolección del café. Señores cafeteros de santuario, deseándoles una buena Navidad y un próspero Año Nuevo y que cuiden mucho a sus familias, ya que el COVID está presente en todos lados. El enemigo invisible, que no lo vemos, pero él siempre va a estar ahí. Por favor, cuiden sus familias, sus trabajadores, sus agregados, porque el año venidero va a ser otro reto para los cafeteros. Una gran Navidad y un próspero Año Nuevo. ¿Sabían ustedes que la caficultura cumplió un papel fundamental en la reactivación de la economía del país? Así lo mencionó nuestro gerente general, Roberto Vélez Vallejo, en el informe del 88 Congreso Nacional de Cafeteros, realizado con los representantes a los comités municipales y el comité departamental. Yo me alegro profundamente de haberle dado el espacio y que se dieran las condiciones para un debate claro, tranquilo, a fondo, de todo el accionar y de todo el tema carretero. Ya van a ver ustedes las conclusiones. Entonces, ¿qué es importante resaltar? Que funcionó la democracia participativa, que el productor puede estar tranquilo, que su voz fue escuchada a través de sus representantes y que esos mandatos que quedan allí, porque todos dicen, es que esos son saludos a la bandera. Esos son claros y clásicos planteamientos que nosotros tenemos que ahora como administrador, administración, incorporar a todo el plan estratégico de la federación para trabajar en los diferentes cuentos, en los diferentes iniciativas. Los representantes al comité departamental entregaron las conclusiones del 88 Congreso Nacional de Cafeteros a los representantes de los comités municipales. El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda presentó ante los líderes gremiales y caficultores del departamento el balance del 88 Congreso Nacional Cafetero Virtual. Los representantes del gremio entregaron las conclusiones de las comisiones a las que asistieron. En esta comisión administrativa y financiera nos enfocamos mucho a evaluar la gestión de la Federación Nacional de Cafeteros y también de aprobar el presupuesto con el que nosotros vamos a trabajar en el próximo año. Cabe aportar que los recursos que tiene la Federación Nacional de Cafeteros son transferencias del Fondo Nacional de Cafeteros y ese Fondo Nacional de Cafeteros se nutre de esos 6 centavos del dólar por libra que nosotros damos como contribución por cada libra de café verde exportada y también de otros ingresos que son los rendimientos de la fábrica de Buen Café y también de Procafecol que es la empresa de Juan Valdés. En la comisión de comercialización se emitieron 16 recomendaciones aliadas con las temáticas de la estrategia de valor. Una en costos de producción y 15 en el tema del precio. Entonces los costos de producción se le recomienda a la Federación Innovación, Tecnología, estudiar tecnologías para mejorar la logística desde la finca hasta los puntos de compra y formar a los caficultores en estos temas. En el tema de precios y cafés especiales, que también se promueva el mercado colombiano con formación de baristas y con campañas de educación. Estas son unas recomendaciones que le damos nosotros a la Federación después de haber estudiado unas propuestas que llegaron de todos los comités departamentales. Allí las leímos, las analizamos muy juiciosamente. De allí empezamos a unificarlas y a sacar los retos. Entonces uno de los retos es diseñar el reglamento para el buen uso de las ventas a futuro y divulgarlo a través de una estrategia de comunicación. Otro es fortalecer los canales de compra existentes de tal forma que se cumplan, que se complementen, que se complementen buscando que cuenten con los recursos necesarios para la compra de café y así fidelizar a los productores. En la Comisión de Producción y Gestión Ambiental me correspondió asistir a la Mesa 3, donde asistimos 51 participantes, donde siempre se postulan dos candidatos a presidir la Mesa de esta comisión, donde quedó el presidente de Humberto Ayala de Valencia del Valle, donde llegaron a la Comisión 86 propuestas, de las cuales se analizaron, quedaron 25, donde en el análisis anterior que se había hecho, que se decía lo mismo en diferente forma, entonces perfectamente encajaron cinco propuestas en una sola. Ejemplo, tres de ellas, que eran para otras comisiones, como ha sido el clamor de nuestro Rizaralda y el país para la Comisión Financiera Administrativa. La Comisión de Desarrollo Social, esta comisión emitió 19 recomendaciones alineadas con ocho temáticas de estrategia de valor. La primera, equidad de género y empalme generacional. Segunda, participación y democracia. Tercera, infraestructura. Cuarta, protección social. Quinta, reglamentarios. Sexta, alianzas nacionales e internacionales. Séptima, capacitación y liderazgo gremial. Y octava, educación rural. Entonces, en alianzas internacionales. Este 2020 fue un año de grandes resultados, los cuales fueron reconocidos por la institucionalidad cafetera. A continuación, algunos de ellos. El Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda le realizó un reconocimiento al director ejecutivo del Comité de Cafeteros, Jorge Humberto Echeverry Marulanda, por los resultados obtenidos al frente de la Gerencia de la Caficultura en el departamento. La Junta del Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda quiere también hacer otro reconocimiento el día de hoy. Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda, por medio de la cual se hace un reconocimiento a la gestión del doctor Jorge Humberto Echeverry Marulanda. Reconocer la gestión del doctor Jorge Humberto Echeverry Marulanda en la dirección ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda. Segundo, exaltar el trabajo gerencial de la dirección ejecutiva y la consecución de alianzas y recursos que hoy se transmiten en un mayor bienestar a las familias cafeteras de Rizaralda. Dos lecciones muy grandes de él, principalmente que con el amor todo se puede lograr, todo se puede llevar a cabo. Y segundo, que una tacita de café le puede cambiar el mundo a todas las personas. De verdad que muchas gracias y muchas felicitaciones a todos por este salado tan bonito. Me siento muy orgulloso de mi papá. Porque sé y sabemos todos los que estamos aquí que de verdad lo que hace, lo hace con pasión. Y es algo que merece un reconocimiento como este. Muchas felicitaciones para él. Amor, muchas felicitaciones. Es un merecido reconocimiento a esa dedicación, a ese empeño, a esa pasión con el que todos los días te levantas. A dar lo mejor en todo lo que hace. Para el equipo de trabajo del comité departamental, en cabeza del doctor César, del doctor Ebelio, de todos los coordinadores de programa, de los seccionales, de cada uno de los extensionistas, de cada una de las personas que tienen una cara amable para los caficultores, de cada uno de los que trabajamos con los caficultores del departamento. De verdad, mis más sinceros agradecimientos, igualmente lo decía a mi familia, lo decía también a los compañeros de oficina central, porque también son parte de este equipo. Entonces, agradecerle a usted, coronel, y a todo el equipo del comité departamental por el apoyo en estos cuatro años, a los líderes gremiales que hoy están con nosotros, y a los líderes gremiales que ya no están, pero que fueron una luz en este momento. Esto lo llevo con mucho orgullo y se lo entregaré a mi familia el día de hoy como un gran reconocimiento a la labor de ellos, también como parte de los que nos dan ese ánimo de estar aquí trabajando con ustedes los caficultores. A todos los comités municipales, un abrazo y a todos los caficultores del departamento, mi reconocimiento por esa actividad tan bonita que realizan todos los días. Igualmente, el Comité Departamental de Cafeteros le realizó un reconocimiento al equipo de comunicaciones del Comité Rizaralda por el trabajo realizado durante el 2020, en comunicar y difundir todo lo relacionado con la caficultura en nuestro departamento. Ha querido también hacer un reconocimiento especial a un equipo de trabajo que nos ha apoyado, que apoya a todos los caficultores de Rizaralda, que apoya la caficultura departamental, que apoya ese trabajo que se hace desde los comités municipales y desde los comités departamentales, que divulga, que promueve, que promociona toda la actividad que hace este comité, que en el orden nacional, quiero decir, en la Federación Nacional de Cafeteros, este equipo ha sido tomado como ejemplo por la labor que ellos desarrollan. Entonces, me refiero a Valentina, a su equipo, en cabeza suya, me refiero a Lorena, que apoya esta actividad. Estoy hablando de Jorge, estoy hablando de Juan Manuel y estoy hablando de Mauricio. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, coronel Humberto. Muchas gracias a todos los cafeteros que están ahí, que son el motivo de informar, de visibilizar, de poder contar todas esas historias maravillosas que ustedes tienen, gracias a cada uno de los colaboradores del comité Rizaralda. Sin ustedes no podríamos tener Magazine Cafeteros, sin ustedes no podríamos visibilizar todas estas historias. Se los decía hace algunos días, gracias por demostrar que somos un equipo capaz, que podemos trabajar en equipo, que podemos ser muy competentes cada uno en las actividades que realiza. Y gracias a mi familia, a mi mamá por esas palabras tan lindas, a Freddy, también los amo mucho, a Juan José, que es por quien me levanto todos los días, es mi mayor motivación, a mi papá que está allá, y a todos ustedes. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer al director administrativo, al doctor Ebelio, al doctor César Pineda, al doctor Juan Humberto, a cada uno de los líderes gremiales que nos respaldan, y al equipo de comunicaciones, a Lorena, a Jorge, a Mauro y a Juan Manuel, que siempre están ahí para medir si era lo que sea. Nada, nunca dicen que no, siempre son con una excelente actitud. Y bueno, muchas gracias a todos por este hermoso reconocimiento. Gracias. La pandemia no nos detuvo, no nos desunió, sino que por el contrario, afianzó nuestros lazos de compañerismo y colaboración, una característica innata de todos los que formamos parte de la institucionalidad cafetera. Los logros alcanzados en este año difícil no se cerraron a una persona en particular. Todos pusimos nuestro grano de arena en permitir que desde el Comité de Cafeteros de Risaralda, continuáramos nuestra labor de apoyo con los caficultores. Las metas logradas son de todos ustedes y sus familias. Felicitaciones a todos por permitir una caficultura grande, productiva y por llevar bienestar a todos los productores. En los momentos buenos y malos, los caficultores siempre tendrán a su lado un colaborador del Comité que les extenderá una mano. Este 2020 queremos recordarlo, no como el año de la pandemia, que nos llevó a encerrarnos, sino como el año de los retos y las metas conseguidas, como el año en que nos adaptamos a una nueva normalidad, pero donde no dejamos de lado nuestra misión, llevar bienestar a todos los caficultores de Risaralda. Gracias a todos por ser parte de esta familia y por permitir que el gremio cafetero siga brillando con luz propia. Agradecemos a todos ustedes el acompañamiento en este 2020. Fue un gusto para nosotros poder llevar toda la información del gremio cafetero. Les deseamos desde Magazine Cafetero y desde el Comité de Cafeteros de Risaralda una feliz Navidad y un próspero 2021. Hasta el próximo año. Fue un gusto para nosotros. Fue un gusto para nosotros.